Ahora necesitamos solamente dos equipos, las pequeñas a esta parte y las mayores a aquella. El equipo de las mayores tiene que meter gol allí, en todo el fondo y a cualquier altura. No es una portería, es todo el fondo, las pequeñas tienen que meter gol aquí, pero es con globos, si no le damos gol a la cabeza no hay problema. Se llama fútbol cangrejo, como tantos y tantos juegos pues exigen un pelín de esfuerzo físico y psicológico, sobre todo físico. Jugamos en el suelo, todas las jugadoras tienen que tener esta postura, la postura del cangrejo. Si me quiero mover por el campo, pues entonces giro, me muevo, puede ir para allá, puede ir para acá, en muchos sentidos. La cuestión está en que nuestro balón es un globo, el globo irá por arriba o por abajo, indistintamente, puedo darle para que vaya por el suelo, que suba. Cuando le doy al globo, tres extremidades tienen que estar en el suelo, solo le puedo dar así, así, así o así. No vale levantarse y darle con las dos manos, ni vale meterle una patada a nadie conmigo. ¿Nos podemos mover? Por supuesto. Este no es tu campo y empieza el partido que tú estás en tu campo, como si esto fuese fútbol, no. Vamos a empezar, vais a pensar cuál es la mejor distribución del equipo por el terreno de juego. Y cuando estéis preparadas, nos ponemos todos donde hemos pensado y sabremos quién es nuestro equipo y en qué dirección tenemos que meter el globo. Nos vamos pasando el globo e interceptando cuando el otro equipo lo tiene. ¿Vale coger el globo? No, es la única cuestión. ¿Vale morderlo? Es difícil. Pero bueno, que te venga el globo, que aciertes la mente en un bocado y salgas corriendo con él. ¿Se explota el globo? No pasa nada, yo estoy aquí, tenemos muchos globos, vuelvo a echar otro. ¿Podemos jugar con más de un globo? Sí, efectivamente. Puede aparecer un segundo globo, un tercero, un cuarto y la cuestión es que yo veo un globo y tengo que conseguir pasármelo con mis compañeros hasta llegar a que el globo toque la pared. ¿Alguna pregunta? Si cae al suelo, no lo puedo coger. O sea, cae al suelo. ¿Cae al suelo, qué quieres decir? Es así. Entonces, ¿cómo lo podemos coger? Pues lo pego. Ah, vale. Nunca cogerlo. Pero no cogerlo. Vale. ¿De acuerdo? Otra cosa es que el globo esté aquí, haya caído, el encargado de devolver el globo al terreno soy yo. Y devolveré ese o otro que tenga la mano. Es indistinto. Pero tú no puedes coger el globo. Lo de morder ya. Cogerlo entre las piernas e ir con él así te van a destrozar, pero cada uno las canas de al. Y bajan esas cadenas como quieras. Dos minutitos para organizarlo. Para decir, pues es mejor que nos pongamos aquí y vosotras allá. ¿Tenéis claro? Por ejemplo, dice Wiss al suelo. ¿Os podéis poner por todo el terreno de juego? Tienes manos en el suelo. Y puedo golpear el globo con un pie o con una mano. Pero las tres otras extremidades seguirán en el suelo. ¿Puedo levantar el culo? Sí, pero el resto las suelo. Cuando haya un gol, ese globo me lo tenéis que dar a mí. Para que yo lo vuelva a poner a este globo. Me meteré para cogerlo. Pero no, no vale. Mete un gol, rebota, mete otro. ¿Qué tal? Mira,, mira. Vi, papá, nos moví para abajo. Vistás. No, cabez nada. Lo sabe. Vaya si el cabez. ¡Ah! ¡Ah, no lo sabe! Pácalo, pácalo. ¡Venga, pácalo, pácalo! ¿Sigáis? ¡Venga, pácalo, pásalo, pásalo. ¡Corre! ¡Corre, pán, 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 pán! ¡Corre, pán, pán! ¡Sí, sí, 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 sí! Está acercado por ahí, ¿eh? ¡Ey, tío! ¡Corre, pán! ¡Corre, pán! ¡Suscríbete! 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 ¡Pues eso! ¡Oh! 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 Bueno, atención! Se llama a hacer un poquito! ¡Sii! Bueno, sí! ¡Oh! ¡Oh! 3, 2, 2, 3, 2, 1, 2. ¡Suscríbete! 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 Estás empatadas, bola de oro, el que gane es de 200 de vuelo, el que se da, se lo conocemos. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Va, va, va! ¡Oh! 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 ¡Ostras! ¡La parada! 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 Yo estoy fuera. Y veros, desenvolveros, hace que os pueda conocer mejor. Y en muchos casos, yo diría que todos, todas vosotras, ha habido momentos en los que la encuesta Desenvoltura me ha sorprendido. Yo he venido dudando de si íbamos a hacer el juego. Porque digo, se tirarán por el suelo a saco, Paco, es dará igual todo. He dicho, pues sí, ¿por qué no? Tengo que forzar un poquito la máquina porque otro día lo hemos pasado bien y también hemos hecho el muro. ¡Sorprendente! Yo quiero trasladar esto hasta nuestra función como monitoras. Cuando proponemos juegos y esos juegos enganchan a nuestros chavales, sus comportamientos habitualmente llegan a sorprendernos. El grado de convencimiento, el grado de participación, el desenfado con el que se participa. Puedes no haber oído hablar a un niño en un mes porque es poco hablador sencillamente y de pronto se pone a jugar. O estar sentados, tiradas en el suelo con el fútbol cangrejo. Que no creáis que todos los grupos cogen ese juego con la vehemencia, por decirlo así, que lo habéis cogido vosotras. Solamente he visto una vez en la que una persona efectivamente se ha puesto de rodillas. ¿Qué ha evitado? 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 Yo creo que no, eh. Ha sido aquí la Luria. Bueno, deja que te lo maten. El fervor del juego te lleva ya a hacer lo que sea. Te vuelves rodillas. Cuando eres consciente puedes escuchar pero es verdad que no te dan disuición. No pasa nada. Yo creo que se ha levantado y todo. Pero las ganas con las que, o sea, es pegar un levantado a las piernas, darle al globo, celebrar cada gol con el chipichipi. La suerte encima de que vaya habiendo un empate que siempre lo hace más gracioso. Todo eso, pensaros ahora un domingo por la tarde, después de comer con la familia, si vuestro, si os parecéis a esos ratos de juego en los que nos volvemos locos y nos desinduimos y disfrutamos esencialmente fundamental. Si yo disfruto, hago disfrutar también a mis compañeras. Eso te iba a decir que también una de las rachas es que todas hemos hecho un gran equipo. Entonces, eso también te lleva a que te lo pases mejor, a que te involucres más. Y que nadie se corta porque ninguna... Sí. No, no reímos, no reímos con ella, pero no reímos de nadie. O sea, no porque puede decir, oye, está que ridiculado. Habrá el mismo de todo, ¿eh? Habrá el mismo de todo, ¿eh? Sí, hay veces... No, no, de poner gestos feos, no sé. Hay veces que ocurren. Y cuando a unos de 14 años te va a ocurrir, a no ser que lleven muchísimo tiempo juntos. Es una edad en la que necesitamos autoafirmar. Hay un sentimiento que se llama vergüenza ajena y un adulto lo tiene asimilado y no pasa nada. Pero hay edades en las que la vergüenza ajena se siente como vergüenza propia y entonces se salta y se desprecia. Nos va a ocurrir y con niños más pequeños también, que no quieren jugar, que sienten que no forman parte del grupo. Bueno, pues es esperar el momento para que esa persona tome la decisión. Fijaos en cuanto más se participa, más se aprende. Y ver que los demás están entendiendo cosas, teniendo relaciones, etcétera, etcétera. Esa persona que es un poco más detraída o que es un cabezón y no quiere entrar, acabará entrando sin forzarla. A recordar aquello de la extinción, ¿eh? Ni premio ni gasto. Solamente esperar a que tome su decisión. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.